El principal error te diría es no focalizar casi te diría el 100% de tus energías en vender. Cualquier startup, cualquier empresa que está empezando, su principal prioridad es generar fondos para sobrevivir y para crecer. Y la mayoría o muchos emprendedores uno de los errores más comunes es dedicar energías a otras cosas que no tienen nada que ver con vender, que vender es muy difícil sobre todo para las empresas nuevas. Por ejemplo, ir a eventos y hacer networking, tratar de destinar tiempo a la prensa, es decir, estar un poco más focalizado en lo externo que en lo interno. Entonces lo primero que hay que evitar como emprendedor es dedicarle tiempo a ese tipo de cosas. El segundo error es no tener paciencia y no tener perseverancia. Los emprendimientos, en la mayoría de los casos, te diría el 90% de los casos, los emprendimientos requieren mucho tiempo, años, para crecer. El problema es que los emprendedores muchas veces ven los medios y ven las historias de éxito, como por ejemplo Facebook o Google, que de un día para el otro hicieron millones y millones, pero eso te diría que son el 1 o el 0,5% de los casos que pasa eso. El otro 90 o 95% de los casos son personas que estuvieron años y años intentando, teniendo paciencia, probando por un lado, probando por otro. Entonces te diría que el segundo gran problema o gran error que cometen los emprendedores es no tener esa paciencia para darle tiempo a un emprendimiento para subsistir. Y el tercer gran error, después hay muchos más errores, pero el tercer gran error es no destinar tiempo y energía para entender cuál es el modelo de negocio de un emprendimiento. Con modelo de negocio no quiere decir que la persona no esté dedicándole tiempo al producto o a la parte de ventas. Lo que estoy diciendo es que el emprendedor le tiene que destinar tiempo a establecer un sistema de ventas que sea sostenible en el tiempo. Y la mayoría de los emprendedores no destina el tiempo suficiente para decir, bueno, yo voy a vender no solo una venta, sino voy a tratar de tener un sistema sostenible en el tiempo que va a funcionar de esta manera, de esta manera, de esta manera. El sistema o el plan de negocios es la parte fundamental, es como el corazón de un emprendimiento y es lo que le va a dar sustentabilidad al proyecto. Entonces te diría que esos son los tres grandes errores. No destinar tiempo a las ventas, no tener un plan o un sistema de negocios sostenible en el tiempo y hay que tratar de evitar esos errores y focalizarse en eso, por lo menos al principio.